Y a través de un comunicado, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo dio a conocer que este miércoles realizó el pago de la segunda quincena de noviembre a los empleados y profesores de la institución. Autoridades universitarias destacaron que el pago de la segunda quincena de noviembre fue producto de la respuesta positiva de parte de los gobiernos estatal y federal ante las gestiones realizadas. Asimismo, anunciaron que se continúa con las gestiones para conseguir los recursos que se aplicarán para el pago de los dos quincenas de diciembre y del aguinaldo adeudado, razón por la cual los sindicatos señalaron que no cesarán sus tomas y movilizaciones.